Y aquí nos encontramos con Juan Guillermo, otra de las personas que está apoyando esta causa en las canchas Panamericanas para que las personas homosexuales, las lesbianas, transexuales, sean apoyados por toda la ciudadanía. ¿Cómo está Juan Guillermo? Muy bien, gracias. Pues mira, yo pertenezco aquí a la comunidad gay de hace 6 años, tengo 16 años, soy chef, jefe y pues como te estoy contando, así con el transcurso de la vida pues uno se va dando cuenta que es lo que a uno le gusta, cuál es su sexualidad, qué uno va escogiendo. ¿En tu casa qué dicen tus padres? ¿Cuál es el apoyo que te dan? Pues en mi casa mi madre muchas veces me apoya, pero muchas veces no, el que se lo toma mal es mi papá porque es uno de los empresarios más reconocidos en la empresa Propal, la productora de papel de aquí de Cali, de Colombia y trabaja en la sesión de Puerto Tejada y pues sinceramente hasta ahora él no sabía absolutamente nada entonces se está dando como cuenta por medio de los medios. ¿Cómo así? ¿Y cuál crees que va a ser la reacción de tu papá? Yo creo que la reacción de él va a ser que no le va a sorprender, pero creo que se le va a quitar la sospecha. Y en la parte de tu estudio, me dijiste que estudias para chef, ¿no? Tus compañeros qué opinan de tu condición sexual. Yo tengo más de un compañero que somos sexual y pues somos casi dos, somos como tres, somos como tres en la carrera gastronómica y pues nuestros compañeros no opinan nada, o sea, saben que somos iguales y eso es lo que a mí me gusta de ellos porque ellos son heteros pero no los respetan, igual que nosotros los respetamos a ellos entonces los llevamos muy bien, muy bien en la cocina y marchamos muy bien en la cosa que es sobre la gastronomía. ¿Y actualmente tienes pareja? Sí, actualmente tengo pareja. ¿Cuánto llevas con la persona? Un mes ya. ¿Estás feliz, me imagino? Claro que sí. ¿Y qué piensas, qué apoyo debería tener los homosexuales por parte de la alcaldía, por el gobierno? Pues primero por el gobierno que pondrán una ley sobre el rechazo, porque como yo te digo, yo he tenido la oportunidad de estar en el extranjero y en el extranjero es total, o sea, hay una ley sobre el rechazo, o sea, persona que es rechazada o persona que sea gay, que sea golpeada por un homofóbico o perseguida puede llegar hasta caer a la cárcel o pagar una multa a más de 500 mil euros. En moneda colombiana sería millón diez mil pesos. Bueno, muchísimas gracias Juan Guillermo. De nada. Bueno, y aquí estuvimos con otra persona que apoya la causa como todas las personas que están aquí.